¡Asamble! ¡Sosunla! ¡Oiga! ¡Ey! ¡Sabor! ¡Rico! Esta fiesta, calentadas mujeres Amoraste esta fiesta, se mueven las mujeres Calentesta esta fiesta, alegradas mujeres Amoré esta fiesta, toquitas las mujeres ¡Aguien! ¡Ey! ¡Rico! ¡Rico! Esta fiesta, calentadas mujeres Amoraste esta fiesta, se mueven las mujeres Calentesta esta fiesta, alegradas mujeres Amoré esta fiesta, toquitas las mujeres ¡Calente! ¡Aguien! ¿Cuándo se mueve esa chica? ¿Cómo llego de la cintura? ¿Cuándo se mueve? ¿Qué se mueve? ¿Cuándo se mueve? ¿Se apresura? ¡Ricura! ¡Que chura! ¡Tengo un poco de mano en su cintura! ¡Basta que le tiran! ¡Dale más! ¡Más calor! ¡Más sabor! ¡Que sabrosura! ¡Aguien! 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 La primera es la fiesta, que alentan las mujeres En campo y esta es la fiesta, se mueven las mujeres Calle esta es la fiesta, alentan las mujeres La primera es la fiesta, todita las mujeres ¡Cállete! La primera es la fiesta, que alentan las mujeres ¡Necesitamos razón niña! ¡Hasta pronto!